¡Hola amigos y amigas de Canaltech en Español! ¿Cómo les va, eh? Este que tengo aquí es el Redmi 9S y les preparé un análisis bien interesante y completo. Sin más, ¡comenzamos! ¿Pero qué me dices? ¿Que todavía no sigues a Canaltech en Español en las redes sociales? Pues ¿a qué esperas? Síguenos en Instagram y Twitter con arroba canalteches como aparece en pantalla. Podrás ver mucho más contenido interesante y un montón de curiosidades que te ayudarán a entretenerte. Dicho esto, ¡mira qué maravilla de imágenes que van a pasar en tu pantalla del nuevo Redmi Note 9S! La importancia de la línea Redmi Note para Xiaomi es muy grande, ya que estos terminales tuvieron una especial participación en la fama positiva que Xiaomi adquirió, porque es una línea que además de entregar buen costo-beneficio, nos brinda recursos avanzados. Y este es el caso del nuevo Note 9S. Si eres usuario de la gama media de smartphones, déjame decirte que este celular es más potente de lo que sueles ver por ahí. Pesa 209 gramos, así que no es muy ligero que digamos, pero en contrapartida da la sensación de ser un celular más robusto y resistente. El peso y aspecto más robusto de este terminal es debido en gran parte a su conjunto complejo de cámaras que tenemos aquí en la parte trasera. También viene con una gran batería y una construcción que no es plástica. La parte trasera es de cristal y usa Gorilla Glass 5, tanto en la parte frontal como en la trasera, así que difícilmente rayarás tu teléfono. Aunque ten mucho cuidado al sostenerlo, caídas no son buenas amigas del cristal, la recomendación aquí es de usar funda siempre. Para quien está acostumbrado a usar Xiaomi en Note 9S, viene con un cambio bastante grande en cuanto al lector de huellas. No hay nada en la parte trasera ni viene con el lector de huellas under display. ¿Dónde está el lector de huellas entonces? Pues el lector ahora se encuentra en el lateral y tengo dos cosas a decir sobre este nuevo lector. Es cómodo y funciona muy bien, la verdad. Es bastante rápido. Bien, hasta ahora tenemos una construcción muy buena en el Realme Note 9S. Tiene un diseño muy bonito, nadie me lo puede negar. Y el lector de huellas funciona bien. Tiene mucha batería, solo que cuando llegamos a la pantalla, vamos a darle la vuelta para que lo vean, da la impresión de que Xiaomi se olvidó de que este celular no es básico. A ver, la pantalla no es mala, pero viene con la tecnología IPS LCD y eso se acaba notando. Sobre todo si vienes de usar un Xiaomi con pantalla AMOLED. Y no solo por la calidad de la imagen, sino también por el consumo de la batería, mucho menor con la tecnología AMOLED. Y otra cosa, si esperabas en este celular una tasa de actualización mayor en la pantalla para jugar de forma fluida, no es lo que tenemos aquí. El panel del Redmi Note 9S supone una pantalla tradicional de 60 Hz. Y la resolución es de 1080 x 2400 píxeles. Y son 6.67 pulgadas de display. Así que viene con una pantalla bastante grande. El notch, como viene siendo tendencia, supone un agujero en la parte frontal del celular. Voy a poner una pantalla blanca para que lo vean mejor. Fíjense cómo está aquí el agujerito que albergaría a la cámara frontal. Y el Redmi Note 9S viene de fábrica con Android 10 y la interfaz MUI 11. Además, el Redmi Note 9S viene con un excelente pulsador, un Snapdragon 720G. ¿Y qué significa esto? Pues que este celular se encuadra dentro de los celulares de gama media alta. Y tal y como ocurría con el Redmi Note 8 Pro, tiene la potencia de un celular gamer. Lo tenemos disponible en dos versiones. Una con 64 GB de memoria interna y 4 de RAM. Y la otra con 128 y 6 GB de RAM. Para que se hagan una idea de la potencia de este celular, podrás jugar a PUBG con los gráficos al máximo. Así que si buscas a un celular para jugar, el Note 9S puede ser una muy buena opción. Y una cosa sobre la MUI. Para quien no la conozca muy bien, piensa en un sistema Android personalizado de fábrica. MUI. Solo que en contrapartida está muy bien optimizado para administrar la batería. Respecto a la personalización, hay personas que les gusta y a otras no. Pero que sepas que en este celular tendrás de todo menos Android puro. Vamos a hablar ahora de las cámaras del Redmi Note 9S. Y la primera consideración que tengo aquí es sobre el diseño del módulo de las cámaras. Que para mí quedó, oh, chapó. Aunque hay un problema. La cámara sobresale un poco del cuerpo. No sé si lo pueden apreciar en pantalla. Y ahora les voy a mostrar algunas fotos comenzando por la cámara principal. Antes de que se me olvide. Ninguna de las cámaras tiene estabilización óptica. Y eso se nota cuando haces una foto nocturna. Parece que el celular tiene mucha prisa en hacer la captura en lugar de procesar con tiempo la imagen. Porque sabe que es muy probable que no consiga mantenerse firme. Y esta falta de tiempo a la hora de hacer la captura provoca falta de detalles y ruido en la imagen final. Si lo que estás buscándose un celular enfocado en la fotografía, definitivamente el Note 9S no es la mejor opción. Es un fotógrafo normal, pero de todo lo normal lo hace todo bien. Ahora les voy a mostrar una foto hecha en dos aumentos. Además de la cámara principal de 48 megapíxeles y focal de 11.8, tenemos una ultrawide de 8 megapíxeles que hace buenas fotos con bastantes detalles y buena iluminación. La otra cámara es de 5 megapíxeles tipo macro, la cual te facilita hacer la foto de cerca, pero no obtendrás imágenes con muchos detalles o de muy buena calidad. En cuanto a los videos, consigue grabar en hasta 4K y la cámara frontal es de 16 megapíxeles. Una vez dicho esto, vamos a parar un poco para hablar sobre el sonido del celular. Y sí, mantiene entrada tipo jack para auriculares. Pero el sonido del celular no acompaña la nueva tendencia del sonido estéreo y en general deja bastante que desear. Y para que tengan una noción más o menos de cómo sería el sonido en el nuevo Note 9S, les voy a poner una música para que lo vean ahí, para que lo escuchen mejor desde sus terminales. Vamos a ver esta misma, por ejemplo. Pero voy por ya va. Bueno, no sé si lo habrán notado, pero los graves, ni fun y fa, así medio que muy lineal. Lo único que puedo decir así bueno es que el volumen pues está bastante bien. Pero por lo demás, pues sonido típico de celular de gama media, vamos, ni más ni menos. Podrían haber puesto un sonido estéreo, hubiera estado muchísimo mejor. Bueno, pasamos de algo mediocre para algo que despunta, la batería, y es de nada más y nada menos que 5020 mAh. Lo que significa que viene con una batería bastante abundante. Pero con ese tamaño de pantalla LCD, digamos que con ese display gigantesco no va a tener ese rendimiento energético tan bueno como podríamos pensar. Y al final, en nuestras pruebas de estrés energético, el Note 9S gastó en media un 9% de batería por hora, lo que no está nada mal, aunque con pantalla AMOLED gastaría menos, también te lo digo. Resumiendo, tenemos aquí una batería para pasar el día entero. Si jugaras durante todo el día, aguantaría unas 6 o 7 horas. Si vieses videos durante todo el día, podrías estar viéndolos durante unas 10 u 11 horas seguidas. Vale, ya sé que no vas a estar haciendo esto durante todo el tiempo, pero solo para que te hagas una idea de que tiene una muy buena autonomía energética al final. Además, viene con carga rápida de 18 vatios, lo que no está nada mal. Bien, vamos a la conclusión final y comenzamos por sus puntos positivos. Tiene una excelente construcción, con hondura resistente y cristal Gorilla Glass 5 por los dos lados, que también protegerá tu celular de muchas cosas, aunque le falta una resistencia al agua, eso sí. Otra cosa a destacar que tiene celular, digamos que para mí lo más destacable es que viene con un excelente desempeño. Si estás buscando un celular para jugar, el Note 9S es una muy buena opción y también viene muy bien de batería. Y ahora vamos a los puntos negativos del terminal. Las cámaras no son tanto cuanto parecen, sobre todo las fotos en ambientes poco iluminados, una estabilización óptica habría resuelto el problema y la pantalla, en fin, no corresponde al año en que estamos. No hay AMOLED ni un aumento de la tasa de frames por segundo. Podrían haber mejorado esto, sobre todo teniendo en cuenta que Xiaomi es una de las empresas con la tecnología más avanzada para esto y es su principal competidor. Y este es el Redmi Note 9S con un precio en la fecha de creación del video de unos 200 dólares. Con toda seguridad, este celular vale más la pena que un Redmi Note 8, pero va a quedar la duda de si sería mejor adquirir un Note 8 Pro o un 9S. Para eso voy a hacer mejor un comparativo porque me parece que están más igualados de lo que pensé. Fin de este análisis. Espero que te haya gustado. Me diga qué te parece este nuevo Redmi Note 9S y suscríbete al canal para ver más videos como este, si todavía no lo has hecho, claro está. Y sin más, nos vemos la próxima. ¡Chao!